¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid con Dusan Blachowicz. Me da risa esta noticia porque dice Paco José, Paco de la cadena Ser, Dusan Blachowicz es la solución de emergencia del Real Madrid si no llega Mbappé. Me da tanta risa porque esta gente es la que decía de que la plantilla del Real Madrid está cerrada, la plantilla del Madrid está cerrada, madre mía, están haciendo un bochorno, están haciendo el ridículo tantos medios españoles que uno lo que tiene que hacer es cagarse de la risa de todos ellos, en serio. Lo mismo que decían, la plantilla del Real Madrid está cerrada, cerrada, cerrada mis cojones. En serio, es que me da tanta gracia. Y lo otro es que si la solución a si Mbappé no llega es Blachowicz, pues apaga y vámonos. O sea, mi Blachowicz me parece un buen goleador pero no tiene nivel para el Madrid, lo siento muchísimo. Mucha gente de pronto le puede gustar Blachowicz pero a mí no me gusta para el Madrid, lo siento muchísimo, en serio. A ver, lo mismo del hacer. El que gana el ajedrez Real Madrid-PSG es Mbappé. El jugador cree que la semana que viene es crucial porque es la semana en la que empiezan tanto la Ligue 1 como la Liga. Madre mía, qué información increíble. Son los mejores del mundo dando informaciones, son avanzados de la época. Son los que dicen que la plantilla está cerrada pero fichamos a Artaguler y fichamos a los que están fichando. Madre mía, es que esta gente yo no sé cómo estudió 5 años, 6 años de periodismo para decir las obviedades más estúpidas del mundo, en serio. A ver, Rodrigo Fáez que sí es un gran informador dice, Empleados del Real Madrid me han informado que Mbappé podría convertirse en jugador del Madrid antes del partido contra el Athletic. ¿Vale? Creo que el partido es el 12, si no estoy mal, el 12 de agosto, por ahí. Todos están sorprendidos por la velocidad con la que el PSG está cerrando el trato de Dembélé y Ramos. Una semana clave. Es que sí, ya no hay ninguna razón para pensar de que Mbappé no va a venir. O sea, si el PSG ya fue por Dembélé y va a por Gonzalo Ramos, estamos hablando de dos fichas altísimas, estamos hablando de Dembélé, que pues Dembélé es uno de los mejores extremos del mundo. Y Gonzalo Ramos, que es un futbolista que es demasiado caro, demasiado costoso. Están buscando soluciones a Mbappé, están buscando el reemplazo a Mbappé. Entonces es normal. Por eso se dice que la idea del Madrid, lo que quiere el Madrid es Mbappé desde la primera fecha. O sea, así entre los primeros, así entre a jugar 10 minutos, pero que ya Mbappé en la primera fecha ya está en el Madrid, ¿vale? Aunque hay otras personas, así como el que es amigo de Florentino, el periodista que es amigo Florentino, que dijo que Mbappé podría estar cerrando por el Madrid en los últimos días de agosto, cosa que podría suceder. Pero bueno, yo por lo menos mi opinión, lo que yo pienso es que si Mbappé viene, si Kylian viene por ahí el 30 de agosto, el 31, el último día, sea lo que sea, de 9 puntos vamos a hacer 2 puntos, se los digo hoy. O sea, el Madrid ahora mismo. Necesitamos gol, o sea, es que necesitamos gol ya. Ya nos dimos cuenta. Si todos sabíamos en el amistoso, que en los amistosos nos faltaba gol. Si todos sabíamos que nos faltaba un goleador. Y en los amistosos se notó 69 disparos, 2 goles. ¿Qué más quieres que te diga? Es que es lo que hay. Yo creo que si Mbappé ficha, mucho más adelante, de los 9 puntos posibles, vamos a hacer nada más 2. Eso pienso yo. Sí, que está Bellingham, está en topo, necesitamos gol. Es la realidad. Como dijo Rodrigo Fáez ayer en su video, pasamos de tener a Karim Benzema, a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale de un momento a otro. ¿Vale? De un momento a otro. Tres tipos que tenían gol. Gol. Todos esos goles se nos han ido en unos años. ¿Vale? Ahora, quedó Vini y quedó Rodrigo. Vini te hace 40 GA o 40 aportaciones de gol por temporada. Pero, la cantidad de goles que te hace Mbappé es goles, no GA. Es de 50 o más por temporada. Vini te hace 40 aportaciones de gol por temporada e incluso esta temporada podría romperla y hacer 30 goles en liga. Uno nunca sabe. Pero, hay que asegurar. Vamos a la asegura. Vamos por Mbappé. ¿Vale? A ver, pone el señor Naninho. Si las únicas dos opciones para ocupar el banquillo del Madrid en 2024 fuesen Zidane y José Mourinho, ¿a quién ficharías? Madre mía. Esto no se debería preguntar. Esto es un daño increíble a un madridista como yo, por lo menos. A los dos los adoro. Los dos son ídolos. Y a los dos los tengo en mi corazón para siempre. Para mí, Mourinho es el papá de los pollitos. Es el padre de todos los entrenadores. Y para mí Zidane es ídolo total del Madrid y que lo quiero siempre en mi equipo como jugador o como entrenador o como venga. Porque es una leyenda absoluta. Pero cualquier entrenador se tiene que arrodillar a limpiarle los zapatos a Mourinho. En serio. Un entrenador que echó a Pep Guardiola a la liga española. Lo echó. Literalmente. Lo echó. Que el mejor Barça de la historia. Que no sé qué. Pum. Llegó Mourinho. Sí, goleado al principio. Pero ya después que. Liga de los 100 puntos y 120 goles. Guardiola para la calle. Es lo que hay. Y Zizou, ¿qué te digo? Tres champions seguidas. Claro que sí. La epicidad hecha persona. Sin Edín Zidane. Sin ninguna duda. Qué difícil pregunta. En la actualidad yo me quedaría con Zidane. Es un entrenador que me parece moderno. Y Mourinho. Es que es muy difícil. No pueden ser los dos entrenadores. En fin. A ver. Esto está interesante. Pone defensa central. Al que la ficha Fabrizio Romano para el PSG. Le mete de lleno en el fichaje de Mbappé. Porque dicen de que Fabrizio anda diciendo cosas que pueden perjudicar al Madrid. Como por ejemplo. A ver. El caso de Mbappé es una partida de póker que tiene un final difícil de predecir. Ya que aún tiene muchos episodios por vivir. Valentino Pérez y José Ángel Sánchez siguen trabajando en silencio. Sobre todo porque saben cómo funcionan Nacer y el Emir de Qatar. Los dirigentes del PSG utilizarán todas sus armas para renovar a Mbappé. Algo que ya parece imposible. O venderlo a otra entidad. Que no sea el Real Madrid. Ninguna de las cosas va a suceder. Ni Mbappé va a renovar. Ni va a ser vendido a otro lado. Obviamente. Al que la fiesta tirando ahora mismo de Fabrizio Romano. Cuyo trabajo está puesto en duda. En este mercado de pases. Principalmente por los aficionados de la entidad madridista. El periodista italiano, gurú de mercado de fichajes. De repente se está mostrando partidario del equipo francés. Con los mensajes. Fabrizio Romano está utilizando mucho la coletilla de que en París. Creen que Mbappé tiene un acuerdo con el Madrid. Para el verano del 2024. Algo que es ilegal a los ojos de la FIFA. Además el comunicador italiano ha sacado ahora. Que lo de la dios de Luis Enrique al PSG viene también de Madrid. Y ahí dio lo del aljilal. Algo muy curioso después de estar semanas sin hablar del caso de Mbappé. Todo esto lo miran con un gran silencio desde el Real Madrid. Quienes tienen muy claro que no volverán a cometer los mismos errores del pasado. Como les dije hace unos días. O semanas. A Florentino se la hacen una vez. Pero dos veces. A Florentino se la puedes hacer una vez. Pero dos veces. Eso no va a pasar. O sea, esta gente piensa que siempre puede ganar porque tiene dinero. Siempre ganamos porque tenemos dinero de petróleo. Por favor. Ya está bien. Ya no hay mundial de por medio. Ya no hay mundial de por medio. Ya le regalaban el mundial a Messi. Muy bien. Quédense con su mundial. Pero Mbappé se viene para el Madrid. ¿Vale? Ahí está. Es lo que hay. Porque esta gente ya con su dinero y todas sus cosas abusivas. Es la realidad. La realidad es otra. La realidad es que Mbappé quiere venir al Madrid. Y esto está a punto de acabar. Y ni Vlahovic ni nada de eso. Mbappé. Este es el que va a venir. Porque él quiere venir al Madrid. Con la carta lo demostró. Con lo de Kane también el Madrid demostró. Y todos queremos que venga. Y en cualquier momento se va a completar. Un saludo Madrid. Se hace la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta al video. Y por favor darle a la campana de notificaciones. Para que le lleguen todos los videos. Muy importante. Y nos estamos hablando. Ok gente. Los invito a unirse a las membresías del canal. Eso me ayudaría mucho. Y además. El nombre de ustedes aparecerá durante todos los videos. En la parte superior. Tendrán muchos beneficios. Como utilizar emojis del Real Madrid. Y de Mbappé aquí en YouTube. Participar en futuros debates en directo. Y además serán agregados en el grupo privado de WhatsApp. También está en proceso. Ayudarían mucho el canal. Y motivarían a subir más videos del Real Madrid. Es muy fácil como lo pueden ver. Madrid hasta la muerte. Únete a este canal. Yo siempre dejo en los videos. Abajo el enlace. En los comentarios. Dejo el enlace para que se una más fácil. Esto es la insignia. La insignia que ustedes van a utilizar del Real Madrid. Le va a aparecer una insignia. En su nombre. Cuando comenten los videos. Y también pueden utilizar. Algunos emojis como el de Mbappé. Y otros más que voy a ir agregando. Durante los próximos días. ¿Vale? Entonces estamos atentos gente. Para que se unan a las membresías. Me ayudarían mucho. Y harían crecer más el canal. Y el contenido mejorar. Conviértete en madridista premium. Y ayudarías muchísimo con el canal. Uniéndote a las membresías. Muchas gracias. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video. No olvides suscribirte. Y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.